Rihanna, fue vista saliendo del estudio, Pierre 59, en la ciudad de Nueva York, en donde se grabaron proyectos como, la campaña de Zavaje por Fenty, Día de San Valentín, la revista Essence 2021, y el, antidiario de 2015. La noche del jueves, 23 de septiembre de 2021, se pudo ver a Rihanna, cuando su guardaespaldas, la llevaba sobre sus brazos, mientras Riri, sostenía una sombrilla, para mantenerlos a ambos protegidos de la llovizna, durante su salida, por las calles de Nueva York. La cantante, lució elegante, con una mini falda de, Junya Watanabe, sobre un par de pantalones de camuflaje, y tacones a juego. Completó su conjunto, con un par de gafas de sol teñidas de rojo, un collar plateado, y un bolso estampado, en blanco y negro. Mientras que, la noche del 24 de septiembre de 2021, la cantante, acudió a los estudios Pierre 59, en la ciudad de Nueva York. La intérprete, apareció portando una playera Betemens, con la frase. Piense mientras sea legal. Además, mantuvo su identidad oculta, bajo una gorra roja, un cubrebocas negro, unos lentes oscuros, y optó por un bolso de mano blanco, mientras lucía unas llamativas botas doradas. Riri, ingresó al estudio por la noche, y fue hasta la madrugada del 25 de septiembre de 2021, que se le vio salir nuevamente, esta vez, luciendo una cabellera rizada, y, sin nada que cubriera su identidad, pues al salir, Riri, saludó a algunos fans que se encontraban en la salida. Por otra parte, la cantante, se dejó ver, durante la noche del sábado 25 de septiembre de 2021, en compañía de Asap Rocky, esto, después de ser vistos, saliendo de una fiesta, en el Soho Jose, en la ciudad de Nueva York. La cantante, de 33 años, lucía deslumbrante, con un traje azul marino, que combinó con tacones dorados. El conjunto de Riri, contaba con mangas largas, pantalones acampanados, y un escote pronunciado. Complementó el look, con un grueso collar cruzado de oro, y grandes pendientes, mientras llevaba sus cosas, en un pequeño bolso azul marino. La estrella, estilizó su cabello negro en rizos, mientras lucía, una glamorosa paleta de maquillaje, en tonos bronceados. Mientras tanto, su novio, el rapero, Asap Rocky, de 32 años, lució su figura, con un par de jeans de cuero negro, que combinó con una chaqueta khaki. Al respecto, parece ser, que después de que Riri, hablará de nueva música, durante la presentación de su sabaje por Fenty Show, volumen 3, está trabajando en un nuevo y misterioso proyecto.